Gracias, gracias, presidente. Buenos días, señora Jiménez. Desde el Grupo Parlamentario de Vox teníamos mucho interés en esta comparecencia porque en sesiones pasadas hemos hablado sobre las agencias de verificación y el protagonismo que han adquirido en los últimos años en España. Durante las comparecencias anteriores que venimos realizando en esta comisión se ha definido a estas agencias como actores esenciales en la lucha contra la desinformación y es posible que los españoles que estén siguiendo estas sesiones hayan podido tener la sensación de que antes de que existieran las verificadoras nadie combatiera la mentira. Pero ¿cuándo nacieron las agencias de verificación? ¿Y por qué? ¿Realmente las agencias de verificación que hay en España trabajan para perseguir la mentira o tienen otro propósito? Usted, señora Jiménez, conoce muy bien las respuestas de estas preguntas como fundadoras de una de las primeras agencias de verificación en España, maldita.es. Pero empecemos por el principio. Corría el año 2013 y en la sexta llegaron a la conclusión de que los políticos a veces recurrían a la mentira, cosa que es cierta. Y decidieron hacer un programa llamado El Objetivo para explicar a los españoles cómo los portavozos de los partidos políticos a veces engañaban a los ciudadanos en las entrevistas, en los mítines o aquí mismo, en el Congreso de los Diputados. Usted formaba parte de ese programa que se componía de secciones como Sé lo que hicisteis en el último contrato, Fact Check, El Españolisto y Maldita Hemeroteca que se emitían los domingos por la noche. El programa empezó a mejorar en audiencia y se consolidó como uno de los espacios estrellas de la sexta. Y fue aquí cuando a usted se le encendió la bombilla y decidió crear Maldita.es. La necesidad existía, que era verificar las afirmaciones de los políticos, algo que dejaron de hacer muchos medios de comunicación a cambio de la publicidad institucional y otras subvenciones públicas. Y la labor vestía muy bien, defender a los ciudadanos de los abusos y engaños de los políticos. Así, usted decidió irse del programa El Objetivo en el año 2018 y fundar la primera agencia de verificación en España registrada en la red internacional de verificación de datos. Pero, ¿realmente su verificadora ha cumplido su propósito inicial? ¿Hacen algo diferente al resto de medios de comunicación que sirven a determinados intereses económicos y políticos? ¿Son ustedes neutrales? La respuesta es no. Ni defienden a los ciudadanos de la mentira ni son neutrales. Y voy a tratar de demostrarlo con hechos reales. La primera afirmación. No defienden a los ciudadanos de la mentira. Podría poner miles de ejemplos, pero pondré uno muy cercano. Durante la pandemia, que ha acabado con la vida de miles de personas, muchos periodistas, comunicadores, médicos y científicos han tratado de buscar la verdad sobre el origen del virus. Y han sido muchos los expertos que alertaron de que el virus chino podría haber sido creado en un laboratorio de Wuhan. Y ustedes señalaron sus publicaciones como Bulo, en su web y también en las redes sociales. Ustedes publicaban el 28 de enero de 2021, hace tan solo seis meses, lo siguiente. No, no hay evidencias de que el coronavirus fuese creado en un laboratorio. Y continúan diciendo, diferentes contenidos conspiratorios de todo tipo han afirmado que el COVID habría sido obra del ser humano, creado en un laboratorio chino como un arma biológica para lograr distintos fines. Sin embargo, es un bulo que no hay y no hay evidencias científicas de que el coronavirus haya sido creado en un laboratorio. Pues bien, hace unas semanas hemos conocido que John Biden ha ordenado a los servicios de inteligencia de Estados Unidos realizar una investigación sobre el origen del coronavirus, al existir estudios resolventes que indican la posibilidad de que el COVID fuese creado en un laboratorio chino. ¿Qué van a hacer ustedes con todo ese contenido que han etiquetado como falso? ¿Qué van a hacer con todos esos ciudadanos científicos, médicos y periodistas a los que ustedes les han difamado? Pero hay más. ¿Para quiénes han estado trabajando ustedes durante la pandemia? ¿Para defender a los ciudadanos o para defender al Gobierno? ¿Qué pasaría si yo aquí, en estos momentos, dijese que la mascarilla no sirve para protegerse del coronavirus? Usted diría que soy un negacionista y que estoy difundiendo bulos. Pues esto es lo que dijo el Gobierno nada más comenzar la pandemia, cuando se produjeron los primeros contagios masivos. Y esto es lo que decían ustedes en Maldita.es. No, no hacen falta las mascarillas para protegerse del coronavirus. Es mejor lavarse las manos con frecuencia. Qué casualidad, ¿verdad? La cruda realidad es que ustedes han pasado de perseguir las mentiras de los políticos para defender a los ciudadanos, a perseguir a los ciudadanos y a los periodistas para proteger a determinados políticos y lobbies. Ustedes, en los últimos años, se han dedicado a difamar determinados medios de comunicación alternativos y a los periodistas y comunicadores que han cuestionado el discurso oficial del Gobierno. Y también, y aquí viene lo realmente grave, a los ciudadanos, tal y como se los ordenan las grandes plataformas de redes sociales con las que ustedes han firmado contratos millonarios. Y aquí la segunda afirmación que he realizado antes. Ustedes no son neutrales. Podría poner aquí miles de ejemplos del sesgo ideológico que aplican ustedes y también casos que hemos sufrido en Vox. Pero no lo haré porque mi tiempo es limitado, solo tengo siete minutos, pero le haré dos pistas y un ejemplo. La primera pista. Es una pista muy sencilla porque ustedes ni disimulan. Cualquiera que entre en maldita.es se puede encontrar las secciones que ustedes destacan. Migración y feminismo. Y es que ustedes están utilizando su certificado de la Red Internacional de Verificación de Datos para atacar los movimientos políticos que defienden las soberanías nacionales y las fronteras y para difundir los argumentarios de los movimientos feministas que promueven la guerra entre hombres y mujeres. Y, por cierto, la Red Internacional de Verificación de Datos fue creada por el Instituto Pointer, instituto financiado por el globalista multimillonario George Soros. Y aquí está la segunda pista. Y he hecho un ejercicio que animo a hacer a los españoles. He entrado en el apartado Nosotros de maldita.es y he buscado quién forma el equipo que se encarga de explicarnos cuál es la verdad de los hechos. Y he buscado en Twitter qué dicen de Vox, del Partido Popular y de Ciudadanos. Y dicen de todo. Que si somos racistas, homófobos, cavernícolas... Uno de ellos, en su cuenta de Twitter, dice Ortega Smith, además de un poco nazi, es un machista de mierda. Vaya sorpresa. Cierro comillas. O sobre nuestro portavoz Iván Espinosa. Es un fraude, además de un nazi. Y es que esto es lo que dicen de nosotros los trabajadores que usted tiene para verificar la supuesta verdad y la supuesta mentira. Y animo a los diputados del Partido Popular y de Ciudadanos a que busquen lo que dicen de ellos en las redes sociales. No se lo diré a los diputados del Partido Socialista de Podemos porque de ellos no hacen este tipo de descalificaciones. Fraude, señora Jiménez, es lo que son ustedes. Por cierto, un fraude que a ustedes les funciona muy bien. ¿Cuánto dinero ha ingresado ustedes durante el año 2020? Y, sobre todo, ¿cuánto dinero que ha ingresado procede de las arcas públicas? Porque ustedes firman contratos con programas de televisiones públicas autonómicas también, por ejemplo, con el programa Las Cosas Claras, que todos conocemos que, en fin, se caracteriza por ser un programa con un sesgo ideológico y que, por supuesto, no es neutral. Y, por cierto, su antigua jefa, Ana Pastor, tampoco le ha ido nada mal. A los pocos meses de irse usted del objetivo para fundar a la verificadora maldita.es, Ana Pastor fundó la agencia Neutral, que en el año 2019 ingresó más de 4 millones de euros. Y voy terminando ya, señora Jiménez, para decirle que es legítimo que ustedes funden un medio para ofrecer un servicio y ganar dinero con ello. Pero lo que no es legítimo es que se autoproclamen a Dalí de la verdad, cuando, en realidad, lo que están haciendo no es servir ni a la verdad ni a los ciudadanos, sino a los intereses de determinados lobbies políticos y empresas que les pagan para hacerlo. Muchas gracias, presidente, señorías. Agradecemos su presencia aquí, señor Rubio, y la verdad es que ha sido una exposición brillante y muy interesante. La verdad, la información veraz y, en concreto, el periodismo deberían ser uno de los pilares fundamentales para sostener las sociedades democráticas. Esta frase es suña, señor Rubio, y no podemos estar más de acuerdo con ella. Y, sobre todo, en el condicional del verbo que usted utiliza, porque, efectivamente, la realidad es que no es así. ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que usted ha descrito en los puntos bastante de forma prolífica por qué realmente la desinformación triunfa, ¿no?, esa posverdad. Le voy haciendo preguntas, conforme voy haciendo reflexiones. ¿No cree usted que el individuo también hay que confiar un poco más en él y entender que la madurez de la persona, en un momento dado, puede llegar a discernir y a tener la capacidad de entender que está recibiendo desinformación y que debe contrastar esa información? Es decir, ¿no estamos teniendo un excesivo paternalismo con los individuos, con los ciudadanos, entendiendo que se van a creer todo lo que les llegue? Es cierto que esto ha ocurrido, ¿eh? No vamos a negarlo porque es cierto que puede estar pasando. Pero tampoco neguemos que los medios de comunicación intentan manipular y que los poderes públicos y privados intentan manipular al ciudadano. Con lo cual, es una reflexión que era algo que me gustaría que comentara. Yo creo que para abordar este problema es esencial centrarnos no tanto en el contenido de la mentira, sino en el objetivo y la finalidad que busca el mentiroso para hacer la desinformación, ¿no? En definitiva, para solucionarlo yo creo que deberíamos de poner el foco ahí. Para nosotros una de las razones fundamentales es el intento de los gobiernos y de los poderes públicos de manipular y controlar a la opinión pública, evidentemente. Pero no todo es ajeno al individuo. Es cierto que también hay una parte, que también me gustaría que comentase usted, de responsabilidad individual en todo esto, en cuanto a que es más fácil reafirmar el pensamiento que pensar. Estamos creando una sociedad crítica que donde cuesta menos esfuerzo y lleva menos tiempo pensar que informarse. Parece que el hombre postmoderno prefiere reafirmar su opinión que cuestionar realmente la información que recibe y buscar una emoción más que buscar la verdad. Por eso las noticias falsas, diseñadas especialmente para ellos, son más virales y se adaptan mejor a la demanda y llegan a más individuos. Ya no existe esa independencia periodística de antaño, que los medios de información están comprometidos con quien les paga y les subvenciona. Esto es una realidad y que debemos afrontar también en todo el aspecto de la desinformación. Son contados los periodistas que hoy en día se expresan con libertad y con autonomía. Señor Rubio, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Es reversible esto? ¿Podemos llegar a recuperar la confianza? La anterior compareciente nos hablaba de una pérdida de confianza en los medios de comunicación, un 36%. ¿Esto es reversible, según su opinión? Es la nueva era, la era de la posverdad, los nuevos tiempos de la desinformación. La desinformación, como usted ha dicho, es un enemigo directo a la democracia, pues socava sus cimientos, ya que ésta se sustenta sobre todo en las decisiones supuestamente libres que toman los ciudadanos con una información veraz. La desinformación acaba en manipulación, en propaganda, y esto sin duda dinamita la democracia. Para nosotros la solución se llama educación, educación, educación y confiar en la madurez del individuo. Estas soluciones que ponemos muchas veces de controladores de la situación, es muy importante saber a quién colocamos para controlar todo esto. Si son agencias públicas, al final los gobiernos están detrás y si son agencias privadas, al final tienen sus intereses económicos y sus sesgos políticos sin duda y, por supuesto, no pueden ser jueces y parte, como luego le diré. Para usted cualquier que se pueda dar solución, nos ha dicho algunas de ellas, pero en cuanto a esta parte de la educación me gustaría que hiciera algún comentario. ¿Piensa usted que se volverá independencia y autonomía de los medios de comunicación del pasado? Bueno, le dejo ahí la pregunta. La libertad de expresión e información es uno de los principios fundamentales y necesarios de una sociedad para que pueda llamarse democrática. Es una pieza clave de los derechos que tienen los ciudadanos para ejercer de contrapeso al poder de sus gobernantes y es la base fundamental del necesario intercambio de ideas, opiniones e informaciones que conforman el debate público fundamental para garantizar la libertad y pluralidad que permita la convivencia y la participación ciudadana de los ciudadanos y el pluralismo, que es lo que usted ha dicho en una parte de su intervención. La aparición de las redes sociales ha supuesto un cambio de paradigma del derecho a la libertad de expresión e información, contribuyendo a la democratización y ampliando nuevos horizontes en el necesario y legítimo intercambio de ideas y opiniones. Estas son las plataformas que escapan del control político. Han supuesto que personas, partidos políticos y organizaciones que desearían imponer una única corriente de opinión y pensamiento los vean como una amenaza. Por todo ello, desde distintas instituciones se lleva tiempo trabajando para ejercer un control y verificación de opiniones e informaciones que se escapan al control político, alegando el aumento de las noticias falsas e ignorando que en nuestro ordenamiento jurídico ya existen mecanismos para detectar y sancionar a los que usen los legítimos derechos de los ciudadanos para atentar contra el interés general. ¿Qué opina usted en particular de las empresas de verificación o los fact-checking? En concreto, que estén lideradas por personas que no son independientes o incluso que están en activo en algún medio de comunicación. Fíjese que ya no le hablo tanto del sectarismo o del posicionamiento político que pueden tener algunos de ellos como el hecho de que algunas de ellas sean personas que están a la vez emitiendo información por medios de comunicación y a la vez chequeando esos medios de comunicación. ¿No le parecía a usted un despropósito esto? Le pondría ejemplos concretos, pero sabe usted perfectamente a quién me estoy refiriendo. Y por último diría que la respuesta frente a las amenazas a las que se enfrentan las sociedades democráticas debe ser siempre más libertad y menos control por aquellos que ejercen el poder. Ningún poder público ni privado debe erigirse en juez y parte a la hora de sancionar ninguna opinión, información o expresión. Esto debería tener enfrente a todos los partidos políticos que están comprometidos con la democracia, la libertad y la defensa de nuestro ordenamiento jurídico. Pero como empecéis esta intervención, el condicional debería lo utilizo, porque como todos aquí sabemos, esto no es así. Muchas gracias.